Mira, el problema de los efectos que causa la contaminación visual son varios. Primero, estamos recibiendo una enorme cantidad de información. Es un bombardeo permanente de información que estás recibiendo, estás percibiendo por los sentidos. Porque ahora hay publicidad que utiliza también luz y sonido. Y esto lo que sucede es que el cerebro humano tiene una capacidad específica para recibir una cantidad de información determinada. Una vez que pasas esa capacidad, el cerebro no se va a acceder con la información y se va traduciendo en problemas de estrés en ciudades como la nuestra, lo menos que necesitamos es tener más estrés aún. Entonces, es uno de los principales problemas que tenemos en cuanto a la salud. Además, tenemos el problema de que vas destruyendo poco a poco nuestro paisaje urbano, que es esa identidad arquitectónica que permite saber en qué ciudad te encuentras, una vez que la conoces o aunque no la hayas conocido a través de imágenes, tú puedes decir, bueno, pues esta ciudad es París, esta ciudad es la Ciudad de México. Y en la medida que vas destruyendo el paisaje urbano, pues vas acabando con esta identidad arquitectónica. Y el tercer y también muy importante problema que tenemos es un problema de protección civil. Es decir, cuando hay tormentas, cuando las estructuras no están bien mantenidas, cuando no están colocadas en los lugares correctos, se llegan a caer y llegan a causar daños, lesiones, incluso han causado la muerte de algunas personas.